... Nuevamente visitamos en Expo Agro 2020 a la firma cordobesa Ascanelli, con una producción totalmente vendida gracias a la buena cosecha que hay en nuestra provincia de Córdoba. Bueno, yo creo que se ha arrancado un excelente 2020, hoy nuestra empresa está casi 60 días sobrevendida, o sea que creo que eso es más o menos lo que necesita una empresa para poder mantenerse bien en las programaciones y en los desarrollos de su producción. Esperemos que el clima no nos traicione, que hoy uno de los problemas puede cambiar un poquito el esquema y bueno, veremos cómo se siguen dando las condiciones del país y creo que hemos arrancado un muy buen año para poder seguir produciendo una buena cantidad de implementos. En esta edición de Expo Agro está con toda su línea completa de productos, tanto en el caso de las tolvas autodescargables, en tolvas de un eje, de doble eje, no es cierto, con cuatro ruedas iguales y también nuestra tolva emblema que es la de 30 y 33 toneladas con seis ruedas con eje autodireccionable. También con la línea de mixer verticales, la embolsadora y también con nuestra sembradora de grano fino y grano grueso con toda la última tecnología equipada con precision planting y con corte por sección, surco por surco y dosificación variable también en fertilizando. Esa es más o menos toda nuestra línea, siempre apostando al crecimiento y al mejoramiento de nuestros productos. Hoy se ha trabajado mucho con el tema de las cubiertas en las tolvas, hoy existe una gama de cubiertas de alta flotación radiales la cual permite mejorar la performance de estos productos en terrenos complicados. Y bueno, también estamos presentes con toda la línea de financiación propia de Ascanelli, no es cierto, entre 10 y 12 cheques sin interés y toda la línea de los convenios con todos los bancos, no es cierto, tanto bancos privados como Banco Nación y bueno, creo que tenemos un espectro muy bueno para poder financiar nuestros productos. Las tasas van variando según los bancos, según los convenios, pero todas andan entre el 25 y 27, 28% al tomador del crédito. Creo que es una tasa bastante conveniente si la tomamos en relación a la inflación que estamos teniendo hoy. Pero bueno, esas un poco son las condiciones que estamos teniendo. Por ahí también trabajamos con nuestra financiación propia en algunos productos donde podemos, no es cierto, poder soportar el tema de este tiempo, el tiempo que lleva para poder recuperar el dinero, no es cierto. Esto ayuda un poco con los convenios de los bancos, pero esperemos que nos beneficie para poder seguir manteniendo nuestras ventas. ¡Gracias!